Llevo Víctor Manuel Oye, este es Julio Voltio el chamaco Julio Voltio, no podía faltar Llevo Víctor Este ritmo no pasa de moda Para el bailador Zumba y bombea Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la convicta Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, entra a la disco con corte de fiera Con ese vaivén de cadera Está dispuesta a que la baile con la noche entera Cúcala, cúcala que sale pa' afuera Quiere que le pongan salsa Que le pongan salsa Ni roma sanfichureo, ni botella Ella solo quiere que le pongan salsa Y ella lo que quiere es salsa Que ella vino a la conquista Salsa na' más Va a dejar caer el ancla contigo en la pista Dejo el tumbao que te agarra y te atrapa Y te saca lo de calle y de guapa Tú quieres rumba con tu papa Que esta noche tú no te m'escapa Y ve, la morena de ojos claros Su cuerpo exhibe Cuando baila mi guanco Todo en la pared siren Porque carga un tumbao como una estrella de rime Nadia que salsa es su adicción Oye mira cómo va Entre medio de la gente Tú ser bonita, sensual y decente Tira un paso de baile que me daña la mente Bueno, mi salsa tiene el ingrediente Me gusta, da, 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 buena venganza Yo te encuentro que tu falda levanta Traigo una rumba pa' ver si la aguanta Tú sos de la piste y no te vives, anda Que eres salsa, salsa y nada más Que eres salsa, salsa y nada más Salsa me pidió, y salsa le dijo Esa morena chiquitita y peligrosa Sabe hacer las cosas muy bien Oye Víctor, no fuego a su hija completo Súbelo, que es por sabor borijua Ella lo que quiere es salsa Mueve la cadera con el baile de su falda Ella lo que quiere es salsa Ella quiere que la saque, que la baile, que la tire y la traiga Ella lo que quiere es salsa Lo bailotea, remetea, 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 bailotea y no se cansa Ella lo que quiere es salsa Y deja que mueva su falda Ella mueve su cadera con un toque sensual Y cuando ella llega a la pinta pone el mundo a temprar Y cuando ella llega a la pinta pone el mundo a temprar Y ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que lleva a la pinta Y deja que mueva su falda Oye Víctor, que es por sabor borijua Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que lleva a la pinta Y deja que mueva su falda Oye Víctor, que es por sabor borijua